La Jurisdicción Especial para la Paz La Jurisdicción Especial para la Paz ha generado bastante polémica por estos días. NC Noticias le preguntó a la ciudadanía qué tanto conoce sobre el tema y además buscamos darle respuesta a los principales interrogantes que presenta esta jurisdicción. ¿Sabe usted qué es la Jurisdicción Especial para la Paz? No, no sé. No he escuchado mucho del tema. No, no exactamente, no con total claridad. ¿Qué es entonces la Jurisdicción Especial para la Paz? El Sistema de Justicia Especial para la Paz es una forma innovadora que hemos construido en Colombia para poder tener justicia, poder tener verdad, poder tener reparación, pero alcanzar la paz. En últimas, ¿de qué se trata? De que los colombianos sepamos qué pasó en el conflicto, de que las personas que estuvieron involucradas reparen a las víctimas, pero que podamos avanzar hacia la paz. Eso es la JEP. ¡Sigan! ¡Sigan! ¿Qué alcances tiene la Jurisdicción Especial para la Paz y a quiénes afecta? La JEP va a involucrar, por supuesto, a la insurgencia de las FARC, va a vincular, por supuesto, a efectivos del Ejército, de las Fuerzas Armadas Colombianas, pero también a civiles, porque es cierto que, como en todo conflicto armado, pues hay un involucramiento de civiles. En un país donde el 99% se ve reflejado en impunidad, ¿cómo la Jurisdicción Especial para la Paz puede complementar el modelo de justicia? Esta es una justicia que se centra en las víctimas. Esta es una justicia que, si no hay verdad plena, que si no se avanza en reparación, va a castigar severamente a las personas que se han investigado, cosa que no pasó con el proceso con los paramilitares y que no ha pasado realmente en Colombia. En segundo lugar, esta es una justicia donde sus magistrados son magistraños idóneos, que no han sido elegidos mediante la corrupción, mediante la rosca, tal y como sucede en la justicia ordinaria en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz se perfila como un modelo que permitirá a los colombianos y colombianas que han sido víctimas del conflicto llegar a la verdad. Además, permitirá fortalecer el modelo de justicia colombiano. Con la cámara de Ángela Briseño, Elber Rincón, NC Noticias, informando para la Paz. ¡Gracias!